No sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la hará Como una flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo se prende Pero ay, como me duermes, ay, como me duermes Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te dicto del amor que pueda Como una flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo se prende Pero ay, como me duermes, ay, como me duermes Como una flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo se prende Pero ay, como me duermes, ay, como me duermes Ay, como me duermes Saleta 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 Saleta